Mi relación con Andrés Manuel se deriva de la convicción democrática y también una cercanía con el planteamiento espiritual que él tiene. Pero se ha ido acrecentando y consolidando en estos 12 años porque lo he visto trabajar, porque trabaja más que ninguno de nosotros, porque tiene una entrega totalmente apasionada a servir a la gente, porque es muy respetado y muy respetable por sus subordinados, por la gente que trabajamos con él, porque es enteramente amable y respetuoso, bondadoso con todos nosotros y porque es un gran líder, probablemente el mayor líder que se ha producido en México en los últimos 50 o 60 o 70 años. Empezó su carrera trabajando con los Chontales en Tabasco, viviendo con ellos, haciendo prosperar económica y socialmente su comunidad. Esto lo ha marcado para siempre. Yo creo que este contacto con el México profundo le ha dado una visión enteramente distinta, mucho más profunda y eficaz de lo que es México que aquella que tienen los políticos convencionales.